¿Qué es el lugar de la sala de salud? Es un centro muy accesible. Es uno de los nuevos centros infantiles, uno más de la red municipal. Estamos muy contentos porque es el primero que construimos desde cero. Todos los demás de alguna manera estaban, lo fuimos recuperando, lo fuimos reciclando y poniendo en valor. Pero este es el proyecto que nos gustaba hacer y por suerte lo estamos concretando. Es un centro que está preparado para atender niños de 1, 2 y 3 años, con opción a 4 y 5 también. Que tiene como objetivo fundamental cuidar, estimular en el marco de la política de cuidado a la primera infancia que tiene este municipio desde el inicio de la gestión. Y está preparado para alrededor de 120 niños, junto con, además de la atención a los niños, el vínculo con las familias, que para nosotros es fundamental. En una política que tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos de los niños con sus familias para generar mejores condiciones de crianza. Para nosotros es fundamental poder llegar antes de que las situaciones conflictivas para un niño existan. Entonces, desde la municipalidad tenemos como política el cuidado a la primera infancia como objetivo principal. Sabemos que muchas de las cosas que les pasan a los niños durante su infancia y su adolescencia tienen un origen que tiene que ver con qué cosas recibieron en los primeros años de su vida. Entonces, es fundamental que nosotros estemos ahí cuando esto sucede.